Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada, no vuelva a pensar más, no vuelva a cular más. ¡Sale del corazón, un beso y sal en el alma! ¡Qué lindo es cantar el Señor! 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 Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada, no vuelva a pensar más, no vuelva a cular más. ¡Sale del corazón, un beso y sal en el alma! ¡Qué lindo es cantar el Señor! 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 ¿Saben de qué? ¡El Chupo de Ángel! ¿Qué qué? ¡El Chupo de Ángel! Quiero cantarte Señor, quiero alabarte mi Dios Quiero cantarte Señor, quiero alabarte mi Dios Obe, Obe, Esma, Obe, Obe, Esma ¡Oeoé, haa, oeoé, haa! ¡Oeoé, oeé, haa, oeé, haa! ¡Vente a mi gente que es la parte mío! ¡Quiero casarte, gente que es la parte sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Es un poco también! ¡Es un poco también! ¡Suscríbete al canal!